de estar aquí en Bolivia participando con este bello pueblo que ama y bendice al Señor le invito a abrir la Biblia, éxodo capítulo 21, gloria a Dios gracias al Señor, aleluya, éxodo capítulo 21 les voy a leer desde el versículo 1 hasta el versículo número 11 y lo voy a hacer bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén lo tienen todos, usted me sigue ahí en la lectura, gloria a Dios leyes sobre los esclavos, estas son las leyes que les propondrás si comprar el siervo hebreo, seis años servirá, más al séptimo saldrá libre de balde si entró solo, solo saldrá, si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él si su amo le hubiera dado mujer y ella le diera hijos o hijas la mujer y sus hijos serán de su amo y él saldrá solo y si el siervo dijere, yo amo a mi Señor, a mi mujer y a mis hijos no saldré libre entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste y su amo le horadará la oreja con lesna y será su siervo para siempre dejemos ahí pero vaya a Deuteronomio que es el mismo pasaje el capítulo 15 versículo 18 Deuteronomio la palabra aquí en este pasaje nos lo amplía un poco más capítulo 15 aleluya y dice así verso 12 si se vendiera a ti tu hermano hebreo o hebrea y te hubiera servido seis años al séptimo le despedirás libre y cuando lo despidiera libre no le enviarás con las manos vacías le abastecerá libremente liberalmente de tus ovejas de tu era, de tu lagar le darás de aquello en que Jehová te hubieras bendecido y te acordarás de que fuiste siervo en la tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te rescató por tanto yo te mando esto hoy si él dijere no te dejaré porque te ama a ti y a tu casa y porque le va bien contigo entonces tomarás una lesna y oradarás su oreja contra la puerta y será tu siervo para siempre así harás a tu criada no te parezca duro cuando le enviaré el libre pues por la mitad del costo de un jornalero te sirvió seis años y Jehová tu Dios te bendeciré en cuanto y si eres vamos a orar dígale Señor tú conoces mi necesidad y yo necesito que tú me hables en esta mañana amado hermano él conoce tu vida tus pensamientos y es la palabra de Dios la que disierne en lo profundo de tu corazón dile Señor necesito tu palabra amado Padre que estás en los cielos en el nombre de tu Jesús tu Hijo amado me uno con este pueblo dándote gracias por tanta fidelidad por tanta misericordia gracias por el privilegio que me das de estar frente a ellos Señor llevando esta palabra oro para que tu palabra corra es tu voz es tu palabra la que queremos oír es tu mensaje Señor enséñanos a través de ella que esta palabra corra llegue al blanco en cada corazón ministra reprendemos el cansancio el sueño Señor reprendemos la enfermedad echamos fuera toda obra del diablo y que podamos ser libres a través de tu palabra en el nombre de Jesús amén y amén pueden sentarse amados hermanos en esta hora sin dejar de alabar al Señor aleluya porque hermano mientras que usted alaba pues aún el sueño se va gloria a Dios mueva la Biblia abra la Biblia cuando se diga una cita usted búsquela eso lo ayuda a estar activo bendito sea el nombre del Señor aleluya vamos a hablar en esta mañana siervos por amor gloria al nombre del Señor el siervo de la oreja perforada era conocido en la sociedad amén de sus días como alguien que decidió ser siervo por decisión propia por donde quiera que él iba exhibía no era necesario exhibía él iba caminaba y todo el que miraba se daba cuenta que era un siervo por amor por decisión propia alabado hacia el Señor y eso atraía la atención de los demás donde quiera que iba este siervo este esclavo aleluya tenía una marca de la decisión de amor que había tenido él bendito sea el Señor hay una tribu en el tiempo actual en la tribu de Borneo tiene una tradición única que es alargar las orejas son tribus allí en el África y eso de alargar las orejas se asocia con un estatus social pero hay otra tribu los Mursi una tribu temida de África en Etiopía ellos tienen marcas en su cuerpo que reflejan su peligrosidad y mucha ansia de matar a quienes consideran sus enemigos ellos si usted alguna vez los ha visto en los reportajes estiran sus labios y sus orejas con discos enormes de arcilla y uno dice Dios mío pero como estas personas pueden hacer eso si usted los ven usted ven sus labios aquí con un un plato de arcilla o sus orejas con un plato de arcilla eso tenía amén un propósito la idea comenzó para disminuir mire la belleza de las mujeres pues muchas eran mujeres bellas con facciones hermosas y ellos dijeron estas mujeres bellas eran raptadas para ser vendidas como esclavas en Europa entonces los jefes de aquella tribu decidieron afear a sus mujeres jóvenes estirándoles sus labios colocándoles esas arcillas sus orejas con esas arcillas para que no fueran atractivas a los que iban a comprar esclavos uno mira eso y uno dice wow lo que hace el hombre los eso es una estatus social y aunque estas personas de las tribus se quiten esos platos de sus labios esos platos de sus orejas que las alargan siempre va a haber una marca de una decisión la decisión de sus padres la decisión de ellos mismos bendito sea el nombre del Señor esto nos hace pensar y he querido graficar esto porque hemos leído una parte hermosa de la palabra y nos hace pensar en el siervo que hace un pacto por amor que él perforaba aleluya escuche esto perforaba su oreja en una actitud de entrega permanente a cualquier lugar que iba reitero como lo dijo al comienzo la gente lo veía y lo veía esa marca y decía es un esclavo por amor es un siervo por amor la esclavitud amados hermanos existía en el tiempo de Moisés no era algo que Moisés instaló la esclavitud no porque la esclavitud estuvo muchísimos años antes amén de que Moisés existiera aquí Moisés escribe en la ley en el pentateuco sobre las leyes sobre los esclavos y el señor le da estas leyes no para deshonrar a los hombres todo lo contrario él no instituyó ningún tipo de esclavitud estas leyes que hemos leído hoy fueron escritas con el propósito de reglamentar una práctica que era costumbre esta ley establecía lo siguiente que si un hombre se vendiera a sí mismo recuerde que eran esclavos dentro del pueblo de Israel aleluya por eso dice si se vendiera a ti tu hermano hebreo o hebrea amén porque se vendía a un israelita a otro israelita por deudas no tenía con qué pagar amén muchas veces los padres vendían incluso a sus hijas con el propósito de que las vendían como esclava pero por el propósito de que después se casaran con el dueño de la casa era otra práctica que hacía pero entonces aquí nos habla que si un israelita se viera en la obligación de venderse como esclavo por diferentes factores había una ley que los amparaba y la ley decía él te servirá solamente seis años alabado sea el señor al séptimo año la ley decía tú le abrirás la puerta y lo dejarás libre bendito sea el nombre del señor esa era la ley que el señor puso en la esclavitud antigua no se hacía eso hermano en la esclavitud antigua el esclavo no tenía derecho a libertad gracias a Dios se anuló amén la ley de la esclavitud en casi todos los países y es algo que persigue las leyes a nivel del mundo entero pero en este tiempo el señor escribió y le dijo bueno dale al séptimo año lo despedirás no lo enviarás con las manos vacías bendito sea el señor y había una razón el señor le dice ustedes fueron esclavos ustedes fueron esclavos en Egipto y saben lo que significa ser un esclavo bendito sea el señor y entonces dice que él aquel esclavo se acercaba a su dueño a su amo y se habla se dice que en la antigüedad muchos de ellos cuando llegaba al sexto año muchos de ellos se ponían tristes porque estaban bien en la casa de su amo y ellos decían yo no me quiero ir de aquí a mí me hace bien estar aquí y dice que el sexto año para esos esclavos era triste ya no había alegría porque decía que tal que mi amo no me reciba que tal que mi amo me diga no no te quiero más aquí entonces dice el señor le dice bueno si es esclavo te dice no te dejaré a ti porque te amo a ti porque amo tu casa y porque estar aquí me ha hecho bien poderosas razones no quiero ser un libre yo quiero ser un esclavo por amor lo que hace que he llegado aquí a tu casa lo único que he tenido es bien bendito sea el nombre del señor su motivo era amor alabado Dios él se ofrecía voluntariamente para quedarse allí mire entre paréntesis si ese esclavo hubiera llegado solo a la casa y allí en la casa de su amo se casó tuvo hijos ese esclavo se tenía que ir solo esa esposa y esos hijos seguían allí en la casa de su amo en la parte de éxodo dice yo no me quiero ir yo amo a mi mujer amo a mis hijos amo tu casa y aquí en el deuteronomio lo amplía no yo no te quiero dejar no solamente porque amo a mi familia yo no te quiero dejar porque me hace bien estar contigo gloria al nombre del señor entonces sabe que pasaba dice que ellos iban ante los jueces como dice también ahí en deuteronomio en éxodo bendito Dios mire como lo describe en éxodo entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta junto al poste y su amo lo le horadará la oreja con lesna y escuche esto y será su siervo para siempre cuando el da y le dice no yo no me quiero ir y si su amo aceptaba lo tenían que llevar a los jueces y allí en los jueces él se iba a disponer para tener una marca una marca en su cuerpo visible una marca de amor lo llevaban allí a la puerta y dice que le marcaban su oreja era una marca y que se veía amén y dice la palabra hermanos amados que le horadaban su oreja contra la puerta él estaba dispuesto aún a sufrir se les ponía estos requisitos para que ellos dijeran no lo haga es doloroso ser un esclavo por amor no es fácil no es fácil poner tu oreja y que te pongas aquí un clavo grande una lana y algo y tu oreja quedaba grande el lóbulo de la oreja no lo hagas pero él decía no es más fuerte el amor que el dolor alabado sea el señor eso lo sentía ellos y decían no 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 yo quiero aleluya si él aceptaba esa ceremonia era un acto de su voluntad entonces él permanecería como sirviente del amo que eligió durante el resto de su vida eso no era hoy ya me horadaron la oreja y mañana le iba a decir amo me arrepentí no no era una marca de amor para siempre donde él iba le decían es un esclavo por amor es un esclavo por amor es un esclavo por amor alabado hacia el nombre del señor nosotros miramos y quiero que vaya conmigo allá en el salmo 46 vamos a mirar al más grande siervo por amor en el salmo 46 dice sacrificio y ofrenda no te agrada has abierto mis oídos holocausto y expiación no has demandado entonces dije aquí vengo en el rollo del libro está escrito de mí el hacer tu voluntad Dios mío me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón este es un salmo mesiánico que el mismo Cristo dice me horadaron que mis oídos y esa marca era la marca de amor pero de servidumbre nuestro señor Jesucristo habla habla como el voluntario siervo de Dios que fue marcado por nosotros para salvarnos Jesús hace un pacto con su padre él se convertiría en siervo de siervos por amor por nosotros aunque Cristo no sabía el precio del perdón porque ese precio era su sangre pero él pudo decir un día oyó una voz que decía quien irá por nosotros y él dirá eme aquí envíame a mí y él se ofrece a ser siervo por amor y entonces se dice horadaron mis oídos no sólo una marca habla en plural mis oídos bendito sea el señor él se convertía en siervo de siervo por nosotros su oreja fue horadado se había convertido por causa nuestra en el siervo de Dios de toda la vida cuando él viene al pesebre comienza las marcas de su servicio por amor el rey de reyes el señor de señores no halló lugar en el mesón él nació en el pesebre bendito Dios las marcas por amor bendito Dios parte de su oreja su sufrimiento porque el siervo que elegía servir por amor tenía que pasar el sufrimiento Cristo estaba destinado al servicio de Dios por eso es que en Filipenses capítulo 2 mire como lo dice la palabra del Señor como expresa el servicio de nuestro amado Cristo Filipenses capítulo 2 dice el versículo 5 haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús escuche el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse sino que se despojó a sí mismo tomando tomando forma de siervo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres y estando en la condición de siervo escuche bien eso en la condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz siervo por amor Cristo se ofreció en ser un siervo por amor hasta llegar a dónde a la cruz y la cruz no fue fácil si usted lo ve como lo describe Isaías capítulo 53 las marcas del amor las marcas del amor siervo por amor aleluya dice el capítulo 53 versículo 3 despreciado y desechado entre los hombres escuche esto varón de dolores experimentado en quebranto como que escondimos de él el rostro fue menospreciado no lo estimamos ciertamente llevó él nuestras enfermedades sufrió nuestros dolores nosotros le tuvimos por azotado por herido de Dios y abatido más él herido fue por nuestras rebeliones molido por nuestros pecados el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su chagas fuimos nosotros curados las marcas de este maravilloso siervo por amor y él y él un día se presentará ante la casa de Israel y mostrará las marcas en sus manos aleluya y ellos le preguntarán quien orado tus manos donde encontraste esas heridas en tus manos y él dirá esta fue hecho en casa de mis amigos las marcas por amor todavía perduran en nuestro Señor Jesucristo y usted dice y que tiene que ver esto podemos pensar cada uno de nosotros que Cristo enfrentó también la tentación él tuvo la oportunidad como le dijo a Pablo a sus discípulos si yo quisiera le pediría a mi padre y viniera un ejército de ángeles y me sacaría de todo esto pero yo me he ofrecido a ser un siervo por amor porque quiero salvar he venido a dar mi vida para dar el rescate por muchos un siervo por amor él enfrentó la tentación él enfrentó a Satanás en Mateo capítulo 4 Satanás le ofreció los reinos pero no los aceptó él prefirió la cruz él tenía el único motivo llegar a cabo la redención en el Jexemaní en ese lugar cúspide allá él pudo decir padre mío padre mío si es tu voluntad si no hay otra forma Señor yo estoy dispuesto a hacerlo si es posible pasa de mí esta copa pero que no se haga como yo quiera sino como tú quieras alabado Dios estaba dispuesto diciendo estoy dispuesto a ser oradado estoy dispuesto a colocar el óvulo de mi oreja para decir soy un siervo por amor y por eso dice porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su único hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda más tenga vida eterna porque él prefirió morir porque nuestro amado salvador prefirió derramar toda su sangre sobre la cruz él tomó nuestro lugar él completó su obra su oreja fue oradada y ni quería abandonar a su amada iglesia a cada uno de nosotros él fue oradado por nosotros por amor bendito sea el nombre del Señor y que de ti y de que de mí amado hermano tenemos el poder de irnos libre tenemos el poder de servir a Dios y de no servirle amén este es un culto que muchas veces se enfatiza a los jóvenes y podemos decirle a esos jóvenes a esos adolescentes le puedo decir en esta mañana usted tiene y puede hacerlo alejarse de su amado alejarse de la casa donde le ha hecho bien alejarse del Dios del cielo lo puede hacer usted puede hacer lo que hizo el hijo pródigo un día tomar todo e irse pero cuál es la decisión que hoy vamos a tomar cada uno de nosotros cuál es la decisión que usted va a tomar amado joven cuál es la decisión que usted va a tomar amado hermano tenemos el poder de irnos libremente hay muchos lugares está el mundo está las pasiones de la carne los deseos de los hijos el desenfreno de la vida usted puede renunciar y abandonar a Cristo y allá lo espera el pecado el mundo y Satanás puede hacerlo puede hacerlo el Señor le dijo a sus discípulos cuando vio que mucha gente se iba cuando él hablaba la palabra y el Señor le dijo porque uno de sus discípulos le dijo Señor dura dura es esta palabra y tal vez usted ha venido diciendo duro este evangelio dura esta palabra y el Señor le está diciendo hoy usted quiere irse hágalo pero aquellos hombres dijeron Pedro dijo aquí diremos si solo tú tienes palabras de vida eterna que lindo es servir por amor y no por obligación al cabo de los seis años se veía como ese siervo servía en esa casa si realmente estaba sirviendo por amor o simplemente era algo impuesto algo que era obligatorio pero que lindo no se encontraba un siervo por amor dispuesto a ser horadada su oreja para que donde quiera que él fuera todos dijeron él se amó la casa de su amo él se amó a su amo el servicio del Señor involucrará pruebas hoy se está presentando un evangelio fácil un evangelio sin aflicción un evangelio donde cabe todo hermano hay iglesias para todos los gustos iglesias sin gloria iglesias evangelio sin aflicción pero le tengo una mala noticia que es a través de las muchas aflicciones a un Cristo por lo que padeció aprendió la obediencia tal vez usted siente es que es muy duro me ha me ha tocado difícil pero si tú te has hecho esclavo por amor hay heridas hay dolor hay aflicciones muchas son las aflicciones del justo pero de todas ella le librará Jehová en el mundo tendréis aflicción pero confiad en mí yo he vencido al mundo es un camino de rosas con espinas está la gloria pero está la cruz si alguno no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí muchos quieren un evangelio sin cruz sin espinas un 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 evangelio sin ser horadados sin que hayan huellas sin que hayan marcas de Cristo en el corazón del ser humano un evangelio hermano que que podamos vivir como sea pero no es así lo que nos pide Cristo no fue así el camino que Cristo nos dejó hermano es un camino difícil pero dice llevan mi chugo porque no es pesada mi carga es ligera así que podemos dejarlo no sé cuántos años lleva usted en Cristo 10 20 30 40 años un mes dos meses tres tres dos años tres años está tal vez diciendo no hasta aquí yo creo que esta es la última convención que vengo pues el Señor te está diciendo eso quieres hacer vete pero si alguno se quiere ir váyase solo no infecte a su mamá no infecte a su papá no infecte a su esposo no infecte a sus hijos si usted quiere renunciar al cielo si usted quiere renunciar a Dios váyase solo porque así era que tenía que salir váyase solo pero hay mucha gente que se quiere ir y no se quiere ir solo me cansé de Dios me cansé del evangelio y arrastra al papá al esposo a la esposa a los hijos pues si usted quiere renunciar a Cristo el Señor te dice hazlo tolo pero deja a tus hijos que son míos deja a tu esposa que es mía deja a tu madre que es mía no la infectes con esas raíces de amargura porque es la amargura la que infecta y daña y si usted se siente tan dañado hágase un bien usted mismo y a su familia váyase solo está la opción pero también hay razones para quedarnos y son razones de peso amén son razones poderosos estaba la elección la libre elección váyase váyase solo deje a todos sirviendo a Dios si usted váyase pero usted ve que él decía no no quiero irme solo no quiero irme porque él dice lo primero que el siervo decía yo amo a mi señor oye hermanos si eso no es una razón poderosa si esa si esa no es una razón poderosa para ti decir yo amo a mi Dios yo amo a mi señor cuánto le aman en esta mañana cuánto pueden mirar al cielo y decir señor te amo te amo con todo mi corazón te amo con toda mi alma te amo te amo a ti yo te amo señor tenían que encontrar una razón yo te amo a ti mi señor yo te amo con todo mi corazón quiero ir que usted vaya conmigo a romanos capítulo uno versículo uno a su nombre sea la gloria a su nombre sea la gloria habla pablo siervo de jesucristo oiga esto hermano pablo siervo de jesucristo ese era el título que a él más le gustaba soy un siervo a la gente le gustaría ver que pablo hubiera colocado pablo fariseo de fariseos pablo erudito en la ley pero él dijo pablo siervo de jesucristo y si nosotros vamos a hechos el capítulo número 9 aleluya se habla de la conversión de pablo de un hombre hermano que no quería nada de dios que no quería nada de los cristianos que lo único que él traía era orden de traer preso a los hombres o mujeres de este camino escribió va yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de damasco repentinamente le rodeó un resplandor del cielo de luz del cielo y cayendo en tierra oyó una voz que le decía Saulo Saulo por qué me persigues y mire para un judío decir señor a alguien tenía que reconocer su soberanía sobre él que le dijo él que quieres señor hermano la perspectiva de Saulo lo cambió inmediatamente él entendió que lo que estaba haciendo no estaba bien y él le dijo cuando él le dice señor le está diciendo me rindo me rindo como tu siervo me rindo como tu siervo estaba haciendo las cosas malas pero aquí estoy mi señor que quieres quien eres y él dijo yo soy Jesús a quien tú persigues dura cosa te dar cosas contra el aguijón sabemos todo eso el señor lo manda a ayunar y a orar completamente ciego y envía a Ananías amén para que vaya allí y mire lo que dice el versículo 15 el señor le dijo ve Ananías tenía miedo a ir donde Pablo era un hombre peligroso para los cristianos pero él le dice ve escuche esto porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles de reyes de los hijos de Israel porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre Saulo fue oradado padecimiento yo le mostraré yo le mostraré él se ha convertido ahora en un siervo por amor en un siervo por amor y yo le mostraré cuánto es necesario padecer Saulo estuvo dispuesto a poner su lóbulo de oreja para que fuera marcado por amor y en el capítulo 8 de romanos por eso es que romanos él comienza comienza diciendo Pablo siervo y entonces el capítulo 8 versículo 37 él puede decir antes en todas estas cosas porque es que habla quien nos separará del amor de Cristo un hombre que ya había puesto su oreja que tenía una marca yo he tenido tribulación yo he tenido angustia yo he tenido persecución yo he tenido hambre yo he tenido desnudez yo he tenido peligros yo he tenido peligros aún de espada pero dice la palabra mire como él puso su oreja por causa de ti somos muertos todo el tiempo somos contados como ovejas de matadero se da cuenta que él tenía la huella donde él iba él dice me ha venido aflicción me ha venido tribulación me ha venido esto pero dice antes en todas estas cosas todo lo que me ha pasado todo lo que me está pasando y todo lo que me pasará antes es todas estas cosas yo soy un más que vencedor por medio de aquel que me amó porque él me amó y yo lo amo también y entonces él puede decir por lo cual yo estoy seguro de que ni la muerte ni la vida ni ángeles ni principados ni potestades ni lo que hoy me estoy viviendo ni lo que mañana voy a venir ni lo alto ni lo profundo ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro yo no te dejo a ti porque te amo yo no te dejo a ti en medio de la aflicción yo no te dejo a ti porque te amo dame márcame con esa marca del sufrimiento pero yo estoy seguro que no te dejaré a ti porque te amo muchos están en este camino pero no tienen la marca no quieren pasar por la par por la puerta porque el siervo lo llevaban a la puerta y ahí oradaban su oreja y muchos no lo quieren hacer no quiero sufrir no quiero nada pero el Señor te dice entra por la puerta alabado Dios él dice nada me podrá separar del amor de Cristo Jesús Señor nuestro gloria a Dios el esclavo no quiso de libertad cómo puedo dejar al Dios de mi vida cómo puedo dejar a este amo que me ha hecho bien bendito sea el nombre del Señor entonces él eligió ser esclavo de por vida él consideró el costo de llevar las marcas has considerado el costo de llevar las marcas de Cristo mucha gente quiere vivir de Cristo pero sin marcas amén Jacob tuvo una marca tuvo una marca y su marca era que cojeaba amén quieres vencer le dijo el ángel pero te hago una marca y muchas veces nosotros queremos llegar a alturas espirituales pero sin marcas sin dolor sin afrenta sin aflicción sin dolor alabado sea el Señor elegimos el costo y si usted hoy está dispuesto a elegir el costo de las marcas de Cristo Cristo no quiere obligarte solamente debemos de considerar lo que él tuvo que vivir lo que él sufrió aleluya despreciado por todos menospreciado por todos alabado sea el nombre del Señor debo ser de Cristo pero Señor amados hermanos para poder ser de Cristo necesitamos estar sujeto a la cruz de Cristo alabado sea el Señor mi oreja debe ser horadada por la verdad del Evangelio la palabra dice mis ovejas oyen mi voz porque porque horadaban esa oreja porque no horadaban un dedo porque no horadaban un muslo porque no horadaban un pie sabe porque horadaban la oreja y en la Biblia hay varios varios lugares hermosos como cuando miremos lo que dice Levítico capítulo 8 versículo 22 y 24 bendito sea el nombre del Señor Levítico capítulo 8 versículo 22 al 24 después hizo que trajeran el otro carnero el carnero de las consagraciones Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero y lo degolló y tomó Moisés de la sangre y la puso sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón sobre el dedo pulgar de su mano derecha y sobre el dedo pulgar de su pie derecho era el día de la consagración de los sacerdotes y sabe donde marcaban a los sacerdotes con la sangre en el primer lugar era en el lóbulo de la oreja y por qué horadaban la oreja nos podemos preguntar esta marca visible en el órgano auditivo debía representar el deseo del esclavo seguir prestando atención obedientemente a su amo con eso significaba mi decisión no va a ser mi decisión yo oigo la voz de mi señor preguntémonos en esta mañana entonces estamos oyendo la voz de nuestro señor que no se haga como yo quiero cuando usted y yo podemos decirle que no se haga como yo quiero eso significa que hemos oradado que nuestra oreja está oradada y servimos por amor pero cuando le decimos no señor no me hables a mí no me llames a mí no me muevas a mí es muy difícil hacer eso me cuesta aquí estás intacto pero cuando yo me dispongo a oír la voz de mi amado y orado aquí mi oreja y le sirvo esa marca le estoy diciendo ahora no voy a seguir mi propia voluntad sino que voy a seguir la voluntad de quien de mi señor le pregunto al pueblo de Dios que voz estás escuchando tiene la marca la huella de la sangre de ese cordero en tu oreja estás oyendo a Dios o simplemente estás oyendo la voz de tu carne la voz de tus emociones la voz de tus sentimientos porque no vienes en este día y le dices señor quiero oírte a ti quiero servirte a ti quiero hacer tu voluntad señor no mi voluntad mire que el mismo Cristo dijo que no se haga como yo quiero él estuvo dispuesto a poner su oreja y no quiero oír mi voz no quiero oír mis emociones no oyó la voz de sus discípulos no oyó la voz de Pedro que le decía señor ten compasión de ti mismo no yo oigo la voz de mi señor porque yo he sido marcado por amor aleluya no quiero hacer mi voluntad joven para que no te equivoques en la vida necesita ser oradado necesita servir por amor porque muchos de nuestros jóvenes que sirvieron un día que un día sirvieron en el altar cantando que tal vez estuvieron en el altar hoy no lo hacen saben por qué porque no pusieron su oreja no permitieron que el Espíritu Santo oradar a su oreja para decir yo soy un siervo por amor yo te voy a amar a ti con todo mi corazón yo te voy a amar a ti con toda mi alma no el señor decía oye Israel aleluya en la Biblia la palabra clave de la relación del hombre con Dios es oír oye Israel aleluya o si mi pueblo me hubiera oído o si me oyeras no oyes a Dios porque no has permitido que el hora de tu vida no le ha dicho te serviré no le ha dicho no me voy de ti muchos jóvenes hoy están luchando en servir a Dios y no pero el señor te ha traído a esta convención amado joven amado hermano amado hermana sabes para qué para que haga un pacto por amor y que pueda hoy decirle al señor señor yo no me quiero ir de ti hoy reafirmo mi pacto contigo hoy reafirmo mi pacto de servirte para siempre ese esclavo le prometía seré tu siervo para siempre usted que ha pasado hoy dígale quiero ser tu siervo para siempre el señor quiere escucharte el señor quiere escucharte dile no es por un día no es por un año no es por dos meses quiero servirte para siempre el señor quiere una juventud que ahora ponga este dispuesto ahí ahora dar su oreja por el sufrimiento por la aflicción por la adversidad tal vez en lucha tal vez estás en la prueba pero el señor está oradando el señor te está marcando para siempre oh para siempre hay un mundo que te espera el pecado el pecado el pecado está a la puerta la inmundicia está a la puerta joven pero en la hora que le digas quiero ser tu siervo quiero ser tu siervo quiero ser tu siervo Pablo decía Pablo siervo de Jesucristo Pablo decía yo tuve grandeza yo hice muchas cosas pero ahora llevo la marca de Cristo joven es necesario que llevemos la marca de Cristo que la gente que te vea a ti vea en ti un siervo por amor que sirves a Dios no porque tus padres te llevan simplemente a la iglesia que sirvas a Dios no porque tu esposo te lleva a la iglesia que sirvas a Dios porque le amas porque le amas porque no puedes vivir sin él porque no podemos vivir sin él y él le decía es que me hace bien estar contigo yo no sé si usted siente que estar al lado del Señor o te hace bien que estar al lado de Cristo te ha hecho bien Padre de familia hermano permitir que Cristo entre a tu hogar te hace bien y si alguno se quiere ir váyase solo no dañes a tu esposa no dañes a tus hijos déjanos servir a Dios porque el servir a Dios nos hace bien el servir a Dios nos hace bien hermano me hace bien estar contigo tiene Señor me has acostumbrado a estar contigo no sé vivir lejos de ti ofreciste tu vida a mi Señor no sé vivir lejos de ti me consolaste cuanto más necesité mi vida es tuya no lo voy a seguir mi Señor no te salgas del propósito de Dios basta un alto precio por mí no te salgas no te salgas del propósito tu vida misma corriente oiga la voz de Dios del infierno de las tinieblas oiga la voz de Dios que te llama en este día que te llama comprometete haz un pacto conmigo haz un pacto conmigo en esta mañana un pacto un pacto de fidelidad un pacto de fidelidad toda la vida señor salzaré ni si de fidelidad bendito 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 perdón adoro Señor dime te amo te amo te amo dime te amo te amo no te quiero dejar no te quiero dejar no renunciaré a ti mi señor ¡No renuncies al que te compró por amor! ¡No renuncies al que te dio vida! ¡No renuncies! ¡No renuncies! ¡No renuncies al que te代as que nos pierdes! ¡Dile, te quiero servir! ¡Te quiero servir! ¡Te quiero servir! ¡Te quiero servir! ¡Te quiero servir cada día, Señor! ¡Oh, mi bebé, ¿y qué va a pasar ahora? ¡Mira, Señor, por mi! ¡Mira lo que era hecho por ti! ¡No renuncies al que te ha pasado! ¡Ero entregó todo por ti, por mí! ¡Díselo al Señor a la falación! Él lo entregó todo No renuncies a Él No renuncies a tu misericordia Dile como le decía este esclavo No te dejaré No te dejaré No resististe tu vida misma Que el diablo no escuche No te dejaré Señor No te dejaré No te dejaré No voy a servir de Señor Me ojo a ti en esta mañana Me ojo a ti No quiero No renuncies a ti Señor No lo renuncies a Él Quiero sentirte Quiero sentirte Quiero sentirte Quiero sentirte Quiero sentirte, que no sabe como yo quiera Que no se vea como yo quiera Que se haga como tú quieras Como tú quieras, Padre Como tú quieras, Padre Y entrecarte hoy como mi ser Y siempre, siempre, siempre Te alabaré ¡Aleluya! Y siempre, siempre te amaré ¡Siempre te amaré, siempre te amaré, Señor! Y siempre te amaré Adoración Y entrecarte hoy como mi ser Y siempre, siempre, siempre Te alabaré Te seguiré a ti, mi amor Y siempre, siempre Comprometete con Dios en esta mañana Y entregarte hoy como mi ser Dígale, dígale, dígale todo Y siempre, siempre, siempre ¡Ahí está el Señor! Te alabaré, oh, sí, Señor ¡Ahí está mi amado! ¡Ahí está mi amado! ¡Dánde la puerta! ¡Dígale! ¡Dánde la puerta! ¡Dánde la puerta! ¡Ahí está mi amado! 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 por mi ser y siempre, siempre, siempre te alamaré por mi vida sin ti, por mi ser por mi vida por mi vida, Señor y ahora no, Señor, hermano